Sí, nuevamente, como lo venimos haciendo todos los meses, le sumamos este mes un beneficio de tiramisú para el sábado 21, en el transcurso de la mañana, ya estamos vendiendo tiramisú, ya los hicimos, vamos a estar vendiendo tiramisú a 25 pesos la porción. Esta es una propuesta que tiene la aceptación de la gente de San Carlos, bueno, siempre, ¿no? Sí, sí, en San Carlos, los tres San Carlos, Matilde y también Banafran, o sea, es bastante, abarcamos bastante con los populares tiramisú. Bien, bueno, ¿la gente dónde debe comunicarse, dirigirse? Bueno, cualquier miembro de la sociedad, las profesoras de italiano o de danza, los miembros de teatro, a cualquiera de la comisión, y si no, ese mismo sábado vamos a estar acá a partir de las 9.30 hasta las 12.30 antes del partido, o sea, para que, bueno, veamos a ganar la selección con un tiramisú de postre. ¿Cuál va a ser el valor? El valor es 25 pesos como siempre, bueno, las porciones como siempre son abundantes y, bueno, esperamos que la comunidad como siempre confíe en nosotros nuevamente para continuar con las obras de los baños que estamos en plena etapa de arreglos y mantenimiento de la institución, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas más o menos colaboran siempre con la institución, bueno, cuando lo requieren ustedes? ¿Colaboración de comisión directiva? Son varios, bueno, de comisión directiva entera, casi entera, y si no, también miembros de teatro, de baile, de escuela, las profesoras de idioma o de italiano, no, participan todos. Cuando estamos haciendo tiramisú, el que se acerca, o pone masitas, o el almíbar, o la crema, siempre hay algo para hacer. Sí, esto es siempre hablando de la cuestión humana que es tan importante cuando se construye una institución, ¿no? Sí, está muy bueno porque esto es una familia más que una institución. Yo siempre lo rescarto y lo digo que cada uno que tiene algún percance, bueno, se charla, se habla, toma unos mates, y bueno, eso quiere decir que se respira un buen aire y entonces viene, se acerca y ya de paso se colabora, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a las actividades que realizan aquí en la institución, ¿cuál se está desarrollando en este momento? Bueno, la actual, vos lo habrás visto, que no teníamos lugar a donde hacer la nota, gracias a Dios la escuela funciona a pleno, las danzas clásicas, que es privado, y a su vez las danzas italianas, y el teatro que se reunió una noche, justamente para ir a San Jerónimo Norte, la próxima fecha creo que es en agosto, no me la confirmaron bien, pero es en agosto, en la Sociedad Italiana de San Jerónimo Norte, van a llevar la obra para allá, estuvimos hace un mes y medio en Gessler, con el cuerpo de baile y teatro juntos, o sea, nos vamos moviendo, a medida que nos van convocando, bueno, vamos yendo para hacer ver todo lo que se trabaja durante todo el año en la institución. ¿Cuál es el próximo beneficio que se viene? Bueno, lo vemos recién la próxima semana, pero seguramente que para julio va a ser pasta con postres, hacemos una de pasta y postres, y otra de postres, y otra de pasta con postres.